Corte informativo Corte informativo, canal cuatro Hola, ¿Cómo están todos ustedes? Hoy llegamos al siete de julio, día de los Fermines, día de los San Fermines, ahí en Pamplona, siempre mucha fiesta en estos días, ahora creemos que todo va a cambiar, ¿Por qué? Por la situación del COVID-19, que ahora se habla que hasta pudiera estar en el aire, que eso ya es algo tremendo, el que esté en la saliva, pues ya es algo difícil, pero si estuviera en el aire, pues esto va a estar mucho más complicado, por eso el uso del cubrebocas, pues vamos a ver cómo se pone esta situación, hay que echarle ganas y no echarnos para abajo, vamos a echarle muchas ganas. Así que hoy es 1 de enero, 2 de febrero, 3 de marzo, 4 de abril, 5 de mayo, 6 de julio, 7 de julio, San Fermín, hoy es día de los Fermines, así que un saludote a todos los que llevan este nombre, esperando que usted le esté pasando muy bien, hoy un día lluvioso en nuestro San Miguel, da gusto, la lluvia siempre es algo sano, bonito, que ayuda a limpiar las ciudades, a que los campos se pongan mucho, muy verdes. Pues sí, vamos con toda la información que le tenemos en este día, que ya es martes, martes 7 de julio, y que tenemos mucha información para todos ustedes. Quédense con nosotros, de verdad hay mucho que compartirles. Josafat de Enriquez, director de Protección Civil, informa por qué se retiraron los arcos sanitizantes en el centro histórico y comentan las medidas de desinfección que se han tomado en el municipio. Se instalaron para ver cuál iba a ser la modelo, porque en un principio se pensaba, bueno, pensábamos en que se fueran dos arcos por cada una de las calles, pero vimos que no, son demasiado grandes como para colocar dos por calle, obstruirían bastante, aparte pues las rejas para el acceso a la zona peatonal, para el comercio y abastecimiento de los diferentes productos, pues iba a complicar todavía aún más. Entonces se está cambiando toda la logística, y aparte pues de que tengan una muy buena presentación, como lo es para toda la ciudadanía de aquí, de San Miguel de Allende. El gobierno municipal no está escatimando en tener todas las medidas sanitarias, aunque no se tengan en un principio, como lo dijo la Secretaría de Salud, el de que sean eficaces. O sea, todas las medidas sanitarias que existan, pues es todo lo que se va a estar realizando en pro de la ciudadanía de San Miguel de Allende, y que pues a esto sea ahora una nueva sanitización de espacios públicos, como lo es a través de vapores, que van estas máquinas italianas que vienen a sanitizar todos los espacios públicos, como los mercados, el transporte público, que tienen 10 días de eficiencia, y pues es lo que se va a estar realizando dentro de estas acciones preventivas, pues en pro de la ciudadanía. El doctor Jorge Vidargas, director de la Jurisdicción Sanitaria Número 2, comenta cómo ha avanzado el COVID-19 en el estado, y el municipio señala que ha habido un incremento importante de contagios durante junio. Pues la velocidad de contagios se ha incrementado de manera considerable en todo el estado de Guanajuato. Esto, pues obviamente, significa más pacientes, más complicaciones, más defunciones, desgraciadamente, y eso se ha dado de manera particular en todo el estado. En el caso específico de San Miguel, bueno, el viernes pasado, día 3, llegamos a los 100, superamos los 100 casos de pacientes contagiados, dado positivo su prueba, y esto se ha incrementado de manera muy considerable durante el mes de junio. ¿Qué significa esto? Bueno, que ha aumentado la velocidad de transmisión del virus en la población, y evidentemente tiene que ver con algo que observamos todos, el aumento de la movilidad de toda la población, la apertura de muchos negocios, de muchos lugares que se están abriendo, y que desgraciadamente, a lo mejor, y es muy posible, y es la consecuencia de que no se han tomado todas las medidas necesarias, y sobre todo lo estricto que se deben de ser. Guanajuato está haciendo una campaña del uso obligatorio del cubrebocas en todos los espacios públicos y privados donde se esté congregando la gente, y sin embargo lo vemos todos los días. La jurisdicción sanitaria ha estado levantando una encuesta de uso de cubrebocas, y escasamente andamos sobre el 15% de cumplimiento. Entonces, vamos a estar haciendo estas encuestas observacionales de la gente que estamos viendo en la calle, en los diferentes lugares, de cómo se está comportando eso. Pero estamos partiendo de que solo el 15% de la población en la calle trae un cubrebocas usado de manera adecuada. Esto es muy importante, porque una de las estrategias que se han tomado de manera importante durante los últimos días es tratar de romper la cadena de contagio a través del uso de cubrebocas de manera complementaria de las demás medidas. No decimos que sea la medida más importante el uso de cubrebocas, pero el uso de cubrebocas ayudado del lavado de las manos constante con agua y jabón, o del uso del gel alcoholado, la distancia segura de un metro y medio entre las diferentes personas, el no salir de la casa en caso que solo sea necesario y, obviamente, el cuidarse constantemente es fundamental. Entonces, el cubrebocas se ha convertido en que es muy importante. Después de que mucha gente lo negó durante mucho tiempo, ahora la mayoría de la gente, incluso la Organización Mundial de la Salud, lo está posicionando como una herramienta muy importante para tratar de romper la cadena de transmisión del virus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19. Entonces, yo invito a toda la población a que esté usando su cubrebocas, sea un cubrebocas que se haya hecho, de estos de neopreno, unos de agregado médico, lavarlo todos los días, los de neopreno, todos los de tela, lavarlo todos los días y usarlo constantemente de manera adecuada. Entonces, es muy importante, estaremos ahí, si ustedes nos dan oportunidad a través del canal, a través de la red difusora, de estarles retroalimentando de cómo va este uso por parte de la población del cubrebocas y tratar de romper la cadena de transmisión. Ahorita la transmisión está muy alta. Desgraciadamente, la gente que ha fallecido en San Miguel en especial, pues son aquellas que ya habíamos dicho muchas veces. Aquel mayor de edad, 60 años, aquel que tenía diabetes, que tenía hipertensión, que tenía un problema de obesidad, son los que, desgraciadamente, como se había predicado, están falleciendo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con ellos. A lo mejor los jóvenes han perdido el miedo sobre esta enfermedad y cada vez vemos más ingesta de bebidas alcohólicas, la gente que se reúne. Y todas las muertes están relacionadas con una reunión familiar. Eso es algo importante que tenemos que mencionar. Ahora que hemos hecho los estudios de contactos, al momento que tenemos un paciente positivo, hacemos un estudio, revisamos quién estuvo en contacto, y desgraciadamente, en la mayoría de los casos, se identifica la presencia o la relación de una convivencia familiar. No se requiere de una gran fiesta de 100 gentes, pero una fiesta o una reunión de 10, 12, 15 gentes también produce pequeños brotes de la enfermedad. Entonces, la invitación es de que, si no tenemos que hacer, tratar en este momento de no socializar demasiado con la gente, tratar de no juntarnos, porque si no esto va a provocar más brotes de la enfermedad y también más muertes, desgraciadamente. Yo, ¿qué pasa? Yo soy Claudio Yarto de la Banda Caló, y por supuesto que estamos aquí en Canal 4 de San Miguel de Allende, 9, 10 de Canal, y regresamos con más. Hola Guanajuato, esta es la nota más importante del día. Debido a que esta semana el semáforo estatal continúa en rojo y en fase 3, la Secretaría de Salud de Guanajuato recomienda a la población continuar con las medidas de prevención contra el COVID-19. Tu pago más fácil. Ahora, tu servicio del agua lo puedes realizar desde el cajero automático Zapasma, ubicado en las instalaciones de la Bodega Obrera, de 8 de la mañana a 10 de la noche. Solo tienes que escanear el código de barras o capturar el número de folio del recibo. Tu pago más fácil. Vive lo mejor Zapasma. En Guanajuato, nos preparamos para el futuro. Estamos comprometidos en dar acceso a todas las plataformas tecnológicas y de información a nuestras niñas, niños y jóvenes. Seguimos trabajando, docentes y padres de familia, para elevar la calidad educativa. Con el Plan de Acción Guanajuato, unidos, reactivemos Guanajuato. Unidos, somos más fuertes. Secretaría de Educación de Guanajuato. Héctor Robles, presidente del Colegio de Abogados, informa cómo están trabajando los juzgados y las distintas salas del Poder Judicial en el Estado. Informarle a la gente que nos, que te sigue, que nos escucha, que, por ejemplo, el Poder Judicial en el Estado de Guanajuato reactivó sus funciones a partir del 16 de junio del mes pasado, bueno, el mes pasado de este año, y que las juntas laborales en Guanajuato empezarán a reactivarse a partir del 16 de julio. Hay actividad judicial, se han establecido ciertos protocolos, pero lo más importante que hay que decirle, creo que a los que te escuchan, a los radioescuchas, a los que nos siguen a través de tu medio, que el Poder Judicial ya reactivó sus funciones, que está el Centro Estatal de Justicia Alternativa, que está las juntas laborales que abrirán el 16 de julio, y que en Guanajuato, por lo menos en el Poder Judicial, se le está dando prioridad a ciertos asuntos y hay ciertas restricciones. Primero, para acceder a los juzgados o para acceder a las instalaciones, tienen ciertos protocolos, hay que entrar con cubrebocas, limpiar nuestras manos con gel antibacterial, y no tener o no ser parte de los grupos vulnerables, padecer alguna enfermedad o tener alguna enfermedad crónica, por ejemplo, diabetes, sobrepeso, o temas como este relacionados a algún tipo de enfermedades, también la edad es un factor que los juzgados están considerando para permitirle el acceso o negar el acceso a los usuarios. Hay algo más importante que hay que mencionar, se están dando muchos casos en relación a la violencia en los hogares, y es una prioridad para el Estado de Guanajuato y en específico para el Poder Judicial atender este tipo de asuntos, sugerirle a los que nos escuchan que se acerquen con sus abogados, está el colegio, también están sus órdenes, está la defensoría, y que los asuntos en materia familiar son prioridad, entre ellos la convivencia de los niños con sus padres, el tema de los alimentos, que es un tema fundamental y que son casos urgentes, que el Poder Judicial los ha considerado como urgentes y que son de prioridad inmediata. En el caso de las mujeres que son violentadas y que necesitan separarse del domicilio conyugal, también son medidas que deben solicitarse en un juzgado y que los jueces están considerando darles prioridad. Están otro tipo de asuntos, como por ejemplo los asuntos laborales. El hecho de que la Junta no esté trabajando de manera ordinaria, se ha abierto un periodo, por lo menos desde el mes de junio hasta el 16 de julio de este año, para poder ingresar convenios, para que los trabajadores se puedan acercar a la Junta a celebrar convenios con sus patrones o los mismos patrones con los trabajadores. Es decir, el hecho de que esté cerrada no significa que no esté prestando servicios. Se encuentra negado el servicio exclusivamente para el desahogo de audiencias, pero se pueden presentar demandas en la Junta Local de Celaya, previa cita a través del correo electrónico. En pocas palabras, estuvo cerrado el Poder Judicial en actividad total, pero poco a poco se fue reactivando. También las juntas están parcialmente trabajando, pero esto es lo que puedo compartirte hasta ahorita. Y si alguien tiene alguna inquietud, con todo gusto pueden comunicarse al colegio. Estamos ubicados en calle Limón número 22 de Infonavit La Luz o en el teléfono local 121-7461 y con todo gusto y sin ningún costo les podemos asesorar de manera totalmente gratuita. En Guanajuato nos preparamos para el futuro. Estamos comprometidos en dar acceso a todas las plataformas tecnológicas y de información a nuestras niñas, niños y jóvenes. seguimos trabajando docentes y padres de familia para elevar la calidad educativa. Con el Plan de Acción Guanajuato unidos reactivemos Guanajuato unidos somos más fuertes. Secretaría de Educación de Guanajuato Tu pago más fácil. Ahora, tu servicio del agua lo puedes realizar desde el cajero automático Zapasma ubicado en las instalaciones de la bodega obrera de 8 de la mañana a 10 de la noche. Solo tienes que escanear el código de barras o capturar el número de folio del recibo. Tu pago más fácil. Vive lo mejor Zapasma. Hola Guanajuato esta es la nota más importante del día. Debido a que esta semana el semáforo estatal continúa en rojo y en fase 3 la Secretaría de Salud de Guanajuato recomienda a la población continuar con las medidas de prevención contra el COVID-19. La señora Loreto Zúñiga comenta sobre la obra en la calle del Tesoro en la colonia San Antonio resalta que esta vialidad estará cerrada por tres meses para que eviten la zona. Se nos informó que van a arreglar el empedrado que van a ahogar la piedra en cemento y van a dejar mejor la calle y que van a arreglar banquetas será su vida especial para personas de discapacidad y pues van a ampliar y a cambiar tuberías de drenaje y de agua para que quede todo mejor en mejores condiciones y también se nos informó que van a arreglar aquí lo del problema del agua cuando llueve el agua aquí casi nos inunda siempre se nos mete a las casas y todo esto entonces le hablamos al presidente y le dijimos que él nos reunió aquí en el parquecito nuevo y ahí estuvimos con él y nos estuvo diciendo todo esto entonces ahora quiere la gente está bien molesta porque se cerró el tráfico y todo eso pero pues es necesario si van a arreglar la calle pues así este va a ser va a durar más de tres meses los trabajos nos informaron y pues esperamos que para que quede mejor todo porque aquí transita mucha gente a la escuela de educación especial bajan de aquí de la carretera suben hacia arriba y aquí no tenemos ni banqueta aquí frente donde tengo la casa aquí no hay ni donde ellos puedan ir o atravesar aquí se llena de tráfico de carros y pues vamos a darle les dijeron que iban a dar una solución a todo esto y al estacionamiento de todos los carros que aquí siempre están invadiendo las calles porque no los podemos quitar de aquí aquí amanecen aquí están todo el tiempo y pues este es como como mucho estorbo esos carros también a ver si alguien este soluciona lo del estacionamiento también para que ni se vengan por aquí los carros porque tienen que regresar igual este otra vez y pues no hay salida porque está cerrado todo aquí lo que es el puente de la salida a la carretera y las calles que son las palmas y tesoro está todo cerrado al tráfico para que busquen otra salida es por allá por los mezquites es por allá por detrás del rastro para que salgan a la calzada de la estación Itzel Sánchez fisioterapeuta de Cruz Roja habla de los servicios que ofrecen en las instalaciones de la subdelegación invita a que acudan a recibir terapia antiestrés a bajo costo en estos tiempos difíciles aquí atendemos servicios para todo tipo de pacientes queremos ayudar a toda la ciudadanía más ahorita con la contingencia que mucha de la mayoría de la población se quedó pues sin trabajo pero primordialmente pues está la salud ante todo entonces no queremos que ellos dejen de venir porque su tratamiento se decae entonces tendríamos que empezar de cero entonces nosotros lo invitamos a que vengan con nosotros y va a ser un bajo costo muy bajo aquí nosotros están adaptadas las terapias especializadas para cada tipo de paciente de cualquier patología obviamente con las medidas preventivas para evitar cualquier contagio o poner en peligro al paciente o nosotros mismos como terapeutas aquí tratamos todo tipo de lesiones ya sea deportivas psicológicas neurológicas ya sea de estrés que ahorita se está dando mucho por la contingencia por tensión muscular y todo ese tipo de patologías se hace el plan de acuerdo a cada tipo de patología uno de los signos de alarma más frecuentes es dolor a la palpación o sea irritación en el músculo y si nosotros palpamos y sentimos un poquito como duro que más bien así se le llama o tenso pues pueden acudir con nosotros porque ya se genera un espasmo puede generarse una contractura y eso genera dolor y se va expandiendo por todos los músculos del cuerpo hasta que se hace expandible para todas las personas que están en casa le hacemos la invitación pues que acudan a nuestra página nosotros estamos dando terapia virtual con ejercicios ya sea para todo tipo paciente pero exclusivamente para pacientes con sobre estrés ahorita por lo de la contingencia por la preocupación ahí vienen ejercicios rutinas y pueden chatear con nosotros directamente para cualquier tipo de pregunta que tengan y si es algo mayor a eso pues ya darles una cita para que puedan venir con nosotros corte informativo canal 4